La Neo 2, que sería la terapia intermedia, donde quedaron en los pasillos todos internados con las mamás y esto era un desastre lleno de agua servida por todos lados. Ahora los compañeros Mucamo estuvieron haciendo las desinfecciones, pero falta desinfectar todo lo que es las incubadoras y todos los materiales. Así que no es la primera vez que pasa esto. No, ya era la tercera vez que pasaba, pero ya esta vez fue más grave porque se llenó de agua por todos lados y no se podía estar. La gente de mantenimiento estuvo trabajando en el lugar anoche, pudieron hacer que corra el agua, pero ya hoy a la mañana volvió todo a subir y ya tuvieron que salir con los bebés para arriba. ¿Cuántos bebés habitualmente había acá internados? Y acá, hoy a la mañana habían 7 bebés internados, los cuales subieron arriba y de ahí empezaron a ser derivados al Heller y todavía quedan algunos bebés en los pasillos, pero ya no da para más. ¿Qué le dijeron las autoridades del hospital? Como siempre, que esto es pasajero, que esto es algo que es un parche, un parche más que están haciendo en este hospital que siempre se está cayendo. Si no, ahora nos toca el neo, pero si no es un techo, si no es una rotura de una ambulancia, que a veces no tenemos camisa, que no tenemos materiales, siempre están parchando, parchando, en realidad de fondo no buscan las soluciones que realmente tenemos que tener. Gracias. 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 Gracias.